Para eso fuiste creado, para la alabanza de la gloria de su nombre. Que lo que tú traes hoy sea alabanza, que lo que tú traes hoy sea exaltación. Que lo único, lo único que hay en ti, es el deseo de exaltarle. Para eso tú has venido aquí, tú no viniste a cumplir con un horario. Si viniste porque es jueves, y no quiero que me pregunte donde yo estuve, entonces la motivación suya es completamente equivocada. Es como el que da ofrenda para que Dios me la multiplique. Esa es una motivación equivocada. Usted da ofrenda porque Dios ya le dio. Porque si Dios no te hubiera dado, amados, no pudieses dar absolutamente nada. Estás aquí porque la misericordia de Dios te levantó hoy. Porque si Dios hubiera, en vez de soplar espíritu, lo hubiera quitado de ti, hasta ahí llegaste. Me puse a calcular una vez, cuántas veces había latido mi corazón. Con un abaraje de 72 latidos por minuto, hice la cuenta de los años, y de los días, y de las horas. Desde cuando me dijeron que yo nací. Sí, porque usted no sabe cuando usted nació, a usted le dijeron. Y hay muchos que le dicen que nació un día, pero nació dos meses antes. Lo que pasa fue que lo declararon ese día. Por lo menos en mi país sucedía eso mucho. Mi papá tiene dos fechas de nacimiento. Una en agosto y otra en septiembre. Entonces. Y me puse a calcular cuántas veces había latido mi corazón. Y eran millones de millones. Pero usted sabe lo que más me impresionó de todo. Es que me puse a pensar que si se hubiera parado en uno de esos latidos, hasta ahí hubiese llegado mi vida. Y es precioso saber que el Dios Todopoderoso se mantiene en su misericordia. Haciendo que nuestro corazón lata constantemente. Eso es misericordia de Dios, mis amados. Yo sé que usted me ha oído decir esto antes. Pero recuerde. Es la misericordia de Dios. Que ha hecho todo eso así. Usted respira. Usted no tiene que pensar en respirar. Misericordia de Dios. Si usted se pone a pensar en respirar, le da problemas para respirar. Pero mientras usted está descansando, su cuerpo sigue respirando. Y eso es misericordia de Dios. Y nosotros estamos aquí porque la misericordia de Dios un día nos despertó de estar muertos a nuestros delitos y pecados. Para ahora tener vida y vida eterna en Cristo Jesús. Amado. Eso es lo que tiene que motivarte a adorarle. Es su amor y su misericordia. El resto son añadiduras. Un hermano preguntó, ¿cómo estás? Digo, yo estoy de pie. Y el resto es ñapa. ¿Usted sabe lo que es ñapa? Eso es lo que le daban a uno cuando uno iba a comprar algo a la tiendita. Y decía, dame la ñapa. Y le daba un dulcito. Especialmente los sábados. El resto es ñapa. Pero Dios nos ha mantenido de pie hasta el día de hoy. Y estamos contentos de ser hijos de Dios. Gloria a Dios. Sí, apláudale si le vas a aplaudir. Dale honra y dale gloria. Por mucho tiempo estuvimos estudiando acerca de lo que son los caminos de Dios. Y hemos pausado por cierto tiempo. Pero el Señor quiere que comencemos de nuevo. El tema a veces se torna un poquito difícil de entender. Por lo menos para mí. Porque muchas veces cuando estudiamos las cosas que Dios hace. Muchas de ellas nos resultan difíciles de entender. Y quisiéramos entender todas las cosas. O mejor que se nos diera una explicación. Que fuera a nuestro gusto. Pero muchas veces Dios dice la palabra. Oiga como dice la palabra. Se calla de amor. ¿Usted entiende eso? Yo le pregunté a Dios. ¿Qué tú querías decir con eso? Porque todo el mundo que ama. Que quiere comunicarse y hablar. Y decir cosas lindas. Entonces. ¿Cómo es que tú te callas de amor? Y su respuesta fue. Porque la respuesta te va a ser más molesta que mi silencio. Porque tú no entender lo que yo quiero decirte. Lo que vas a hacer es enfadarte. Y mientras estemos mirando los caminos de Dios con nuestros ojos naturales. Y pensándolo con nuestra mente. Nos va a ser muy difícil entenderlos. Es más. Hasta le vamos a echar la culpa a Dios. De lo que sucede sin entender. ¿Cuál es el final que Dios tiene para nosotros? Isaías 55, versos 8 y 9. Que son los versículos que hemos estado usando como base para esto. Dice el Señor. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. En otras palabras. La forma en que yo pienso. Es muy distinta como tú piensas. Ni vuestros caminos. Mis caminos. Dijo Jehová. Verso 9. Como son más altos los cielos que la tierra. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La diferencia en cómo Dios hace sus cosas. A como nosotros las hacemos. Y con la motivación que las hacemos. Es tan diferente como es la altura del cielo a la tierra. Usted mira para arriba y usted ve eso azul ahí. Pero eso no es el final. Dele para allá a ver si llega. Así de diferente es como Dios piensa. A como nosotros pensamos. Y mientras estemos mirando las cosas de Dios con nuestra mente carnal. Jamás vamos a entender sus motivaciones. Jamás vamos a meter por qué nos mete por aquí. Por qué hace esto. Por qué nos pone allí. Qué pasó. Yo creía y me pasó lo otro. Dios sabe lo que está haciendo. Él dice en su palabra. Que el que comenzó. El que comenzó. ¿Qué cosa? La buena obra. No la obra. No. Sino la buena obra. La perfeccionará. No es solamente terminarla. Sino es terminarla. En perfección. Y eso va a ser hasta el día de Jesucristo. En otras palabras. Usted no tiene que decirle a Dios cuándo. Dios sabe cuándo va a terminar la obra. Papi. Yo estoy esperando que tú hagas esto conmigo. Y no haces nada. Y a veces usted como padre quisiera hacerle o darle a sus hijos lo que le quieran. Pero usted sabe que si se lo da le está haciendo más mal que bien. Entonces usted retiene. Hasta que esté preparado. Perdónenme pero. A todos los muchachos les gusta la velocidad. ¿A cuál no? Todos los jóvenes les gusta la velocidad. Y si no miren los que andan ahí en motocicletas. Haciendo toda clase de disparates. ¿Qué edad tienen? Usted no ve ninguno de 60, 70 años haciendo eso. Son todos 15, 20, 30 quizás. Pero siempre están haciendo toda clase de cosas ahí en esas motocicletas en la calle. El joven le encanta la velocidad. Pero si usted le da un artículo. Que lo que está hecho es para andar rápido a un muchachito. Usted le está comprando o le está dando una sentencia de muerte. Y aunque usted quisiera complacerlo. Usted retiene. Hasta el momento que este muchacho esté listo para recibir eso. Los muchachos acaban de sacar su licencia hoy. Y ya mañana quieren comprarse un carro deportivo. Nuevo. Porque no lo quieren viejo tampoco. Lo quieren nuevo. Perdóneme. Pero usted darle un carro nuevo a un muchacho. Es buscarse problemas. Primero porque el seguro. Lo tiene que pagar usted. Y si lo choca. ¿Qué es lo más posible que va a hacer con el carro? Ya usted sabe el problema. Por eso yo les recomiendo. Si su hijo sacó su licencia. Búsquese un carrito. ¿Qué ande? ¿Qué ande? Buenas condiciones. Pero que no sea nuevo. Porque usted está desperdiciando un dinero. Pero él quiere un nuevo. Bueno. Él quiere un nuevo. Que se lo compre cuando él pueda. Mientras tanto. Este es el que hay. Y le pondrá carota. Pero cuando salga por ahí. Se le va eso. Le pone la sonrisa después. Ahora. Si quiere comprárselo él. Allá usted. Cómpreselo. Pero amados. Dios no le va a dar nada a nadie. Que no esté apto. Para recibirlo. Nada. Por eso. Dice la palabra. Que él se lo va. Va a perfeccionar su obra. Hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es ese día? El día que él decida. Y en medio de todas las cosas. Dios tiene razones. Por la cual hace. Y por las que no hace. Y en medio de todo eso. Están sus caminos. La forma en que él actúa. Y la razón por la que él las hace. La altura del cielo a la tierra. Es la diferencia. De como él piensa. A como nosotros pensamos. Y de como él actúa. A como nosotros actuamos. Y hemos visto mis amados. Ya por. Bastante. Creo que son trece los mensajes. Que hemos compartido. Entre nosotros. De Dios actuar con sus siervos. Desde el principio. Escogiéndolos para tareas. Que si les hubieran dado la opción. Ninguno ellos se hubiera puesto. Se hubiera hecho voluntario. Recuerdo una vez. En el ejército. Nos dijeron. No se hagan voluntario de nada. Porque cada vez que piden un voluntario. Pintan las cosas muy lindas. Y cuando usted dice. Yo. Ahí quedó. Entonces una vez. Querían. Voluntarios. Estamos en la escuela. Yo estudié para. Reparar tanques de guerras. Y estamos en la escuela allí. Y dice un instructor. ¿Quién de ustedes quiere manejar un M1? M1 son los tanques. Uh. Se levantaron muchísimas manos. El problema que era. Que no era el M1 tanque. Sino el M1 escoba. Y todo el que levantó la mano. Le dieron una M1 escoba. Para barrer el taller. Y hay tantas cosas. Mis amados. Que nosotros queremos. Que sean como yo quiero. Pero no son. Y Dios escogió. A estos siervos de Dios. Para hacer cosas. Que de seguro. Ninguno de nosotros. No hubiéramos hecho voluntarios. Escogió a Noé. Para hacer algo. Mis amados. Que no fue una laborcita. De irse a comprar un bote. Sino construir. Este botecito. Que era de un campo de fútbol. Y medio. De largo. Por 75 pies de ancho. Tres pisos altos. En aquellos tiempos. Donde no había maquinaria. Como la sabe hoy. Donde tenía que hacerlo todo a mano. Él y su familia. Y yo le pregunto. Si Dios le hubiera preguntado. ¿Tú quieres hacer esto? Es posible que le hubiera dicho. Wow. Pero es demasiado trabajo. ¿Quién me va a ayudar? Dios no le preguntó. Dios le dijo. Yo quiero que tú hagas esto. Y le dio las indicaciones. Y las medidas. Y todo lo que tenía que hacer. Y Noé. Reconociendo de quien venía la orden. Hizo la obra. Después se coge a Abraham. Un hombre de su casa. Un hombre de familia. Que anduvo con su papá. Para arriba y para abajo. Muere su papá. Y de repente Dios le dice. Vete de tu casa y de tu palentera. A una tierra. Que yo te mostraré. No lo dijo para donde iba. En otras palabras. Arranca por ahí. Y yo te voy a guiar. ¿Cuántos de ustedes salen. Sin saber para donde van? Especialmente cuando la gasolina está cara. Que nadie quiere salir. Pero Abraham. Dejó todo. Agarró lo suyo y se fue. Y llegó a un lugar donde Dios los llevó. Y le dijo. Esta tierra te la voy a dar a ti. Y a tu descendencia. Y ahí comenzó Dios a tratar con la familia de Abraham. Y comenzó Dios a tratar con él. Con su hijo. Con su nieto. Y el bisnieto. Y estamos en el momento. En cuando. Quedamos cuando Jacob llegó. Con todos los que andaban con él. Toda su familia. Setenta personas. Y entraron. Hicimos un recuento de la vida de Jacob. Como en retroceso. No sé si usted se acuerda. Hablamos de Jacob llegando frente a Faraón. Y mirando todo aquello. Y pensando. Todo el camino que él había recorrido. La Biblia no habla de eso. Eso me lo imaginé yo. Pero yo no sé si a usted no le pasa. Pero muchas veces. Cuando usted llega a ciertas etapas de su vida. Usted no puede evitar. Recordar el camino que lo trajo hasta aquí. La Biblia. Habla mucho. De las cosas que pasaron los siervos de Dios. Para llegar donde estaban. Si usted se lee la vida de David mi amado. David fue escogido por Dios. Aunque sus padres. Ni siquiera pensaron en él. Pero Dios lo había escogido. Imagínese el privilegio. De que Dios te escoja de detrás de las ovejas. Para ungirte como rey. Pero de ahí en adelante. No fue que David brincó de ahí al trono. Usted sabe todo lo que pasó David. Cómo fue perseguido. Cómo fue atacado. Cómo Saúl quiso clavarlo en la pared. Con una lanza más de una vez. Y todas las cosas que él pasó. Hasta que llegó el momento. De que Dios lo estableció como rey. Pasaron muchos años. Pero todas esas cosas. Son las que hacen que usted piense. En la obra que ha hecho Dios en su vida. Cuando él quiso honrar a Dios. Y traer el arca de Dios. La representación de la presencia del Señor. A Jerusalén. Su esposa que lo vio danzando. Como un loco allí de alegría. Le dijo. Ah que es ridículo. El rey. Y que fue lo que él le dijo a ella. Que fue lo que él le dijo. Detrás de las ovejas me escogió Dios. Y me puso en lugar de tu padre. Entonces él hizo el recuento. De todo lo que había pasado. Para llegar a este momento. Amados. Y me parece ver a Jacob. Entrar a Egipto con toda su casa. Ser recibido por un hijo. Que él creía ya muerto. Ser tratado como una real. Como una familia real. Porque los recibieron muy bien. Y me parece admirarse. Y pensar en todo lo que él pasó. Hasta llegar a ese momento. Cantamos un cántico que dice. Acuérdate. De donde te sacó. No te olvides nunca. De la obra que Jehová ha hecho en tu vida. Porque cuando te sientas muy fuertecito. Acuérdate que una vez estaba muy debilcito. Y de allí te levantó el Señor. Amén. Y en medio de todas esas cosas. Ahora están allí en Egipto. Y ahora son recibidos como. Como la familia real. Puestos en el mejor lugar. Un lugar apartado para ellos. Donde. Usted sabe. Gosen era lo mejor que había en la tierra. Y allí se establecieron. Y allí comenzaron a vivir. Se presentaron ante Faraón. Y le dijeron. Nosotros vinimos para quedarnos aquí. Ellos no le dijeron a Faraón. Vinimos de visita. Ellos le dijeron. Vinimos a quedarnos aquí. Y se les dio el mejor lugar. Y se establecieron. Comenzó a pasar el tiempo. Y ya usted sabe. Entonces llegó el momento en que Jacob estaba a punto de morir. Y él hizo algo que tenemos nosotros como padres que tener en cuenta. Quizás usted no lo haga y vaya y le ponga la mano encima a cada uno de sus hijos y le declare algo. Pero es necesario que usted lo cubra con la sangre del Cordero siempre. Jacob fue donde cada uno de sus hijos y le declaró a ellos lo que Jehová tenía para ellos. Le declaró su. Le profetizó y les dijo a ellos exactamente lo que iba a pasar con su descendencia. Y llegó el momento de él morir. Génesis 49, 28. Dice estos fueron los doce. Las doce tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecidos a cada uno. Por su bendición los bendijo. Él los bendijo a todos. Les mandó luego y les dijo yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. En la cueva que está en el campo de Maxpela. Al oriente de Mamre. En la tierra de Canaán. La cual compró a Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo. Para heredar de sepultura. Allí sepultaron a Abraham, a Sara, a su mujer. Allí sepultaron a Isaac, a Rebeca, a su mujer. Y allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de él dio una instrucción. Cuando yo muera yo quiero que ustedes me lleven y me entierren en esa cueva. Y usted podrá decir bueno el viejito tenía su corazón en Canaán. Hay muchos de nosotros que tenemos nuestro corazón todavía en la tierra que me vio nacer. Y no estoy haciendo, burlándome ni nada de eso. Sino que muchas veces le ponemos más interés a la tierra que me vio nacer que a la voluntad del Dios que me trajo aquí. Y él quiso que lo llevaran y lo enterraran allá porque él conocía que en medio de su pueblo había una promesa. Y que Dios dijo esta tierra se la voy a dar a la descendencia por heredar. Amados yo quiero que usted entienda que ese hombre, ese hombre quería tanto ser parte del cumplimiento de la promesa. Que aún después de muerto él quería ser parte de ella. Llévenme a esa cueva que está en esa tierra que compró Abraham. Allí están enterrados todos ellos. Entiérrenme allí también. No porque él quería regresar a Canaán. Sino porque él quería ser parte. Parte de lo que Dios había prometido. Usted tiene que entender que de generación en generación se fue pasando esa promesa que Dios dio. Es importante que usted le hable a los suyos. De lo que Dios ha hecho en su vida. De vez en cuando siéntese con ellos. Usted alguna vez se ha sentado con sus abuelos. Y a oír las historias. Usted sabe que si iban para la escuela subida. Iban subiendo una cuesta de ida y de venida. Nunca bajaban. Y si se criaron aquí y se quedaron con nieve acá todos los días. Y por el estilo. Y siempre tienen una historia. Pero amados. ¿Cuánto se aprende escuchando? A esos ancianos decir aquellas historias. Historias que aunque usted quizá diga. Lo que están es hablando tonterías. Son donde se imparte la sabiduría que ellos han adquirido por tantos años. Y yo estoy seguro que mientras estaban creciendo. De vez en cuando los padres le decían. Mira tu abuelo me contó. Que Jehová le prometió a él que nos iba a dar toda esta tierra. Toda esta tierra. Y ellos se lo creyeron. Ellos creyeron la promesa que Dios dio. Y querían ser participantes de esa promesa. Aún cuando no la vieran con sus ojos. Es necesario que usted sepa. Que las promesas que tu Dios te dio. Son fieles y son verdaderas. Y que habrá muchas que usted no la verá. Pero Dios la cumplirá porque la cumple con tu descendencia. Y en medio de su descendencia Jehová levantó uno. Que representara a Jacob como era digno de ser representado. Usted ha oído el refrán que dice de tal palo tal astilla. Entonces espera que los hijos reflejen algo del padre. Sea bueno o sea malo. Porque hay padres que no dan buenos ejemplos. Entonces cuando van creciendo y le salen ciertas cosas. Al hijo dicen igualito al padre. Especialmente si hay trifulque en la familia. Si hay un divorcio entonces. Están diciendo. Este es igualito a su papá. Y así por el estilo. Pero siempre Dios levanta a uno que refleje. Lo que él quiso hacer en una familia. Y Dios se proveyó de uno. Que a pesar de todas las dificultades que vivió. Se mantuvo firme en lo que Dios había demandado de él. Dios levantó a José como primogénito. Aunque él no era el primogénito. Pero a él le dio el derecho de primogénitura. Lo levantó entre once hermanos más. Y hacía él el oficio de primogénito. Aunque no lo era. Dios se proveyó de un primogénito. Para seguir impartiendo a los demás. Y se lo llevó a Egipto. Y allí preparó todas las cosas. Y no fue fácil la vida de José. Por trece años se la pasó recibiendo. Golpes de esclavo. No sé si lo golpearon. Pero lo digo golpes de esclavo. Fue que lo trataron como un esclavo. Lo trataron como un empleado más de una casa. Y lo amaron. Le hicieron acusaciones falsas. Y como quiera pasó muchísimas cosas. Y en trece años él se mantuvo. Amado yo no sé usted. Pero ay. Yo no quisiera pasar por ahí. Pero él se mantuvo a la altura de alguien. Que pudo haber hecho muchas cosas. Pero prefirió representar al Dios. Que le fue enseñado a él por sus padres. En el momento que era necesario. Cuando aquella mujer le arrancó la ropa. Y que era forzarlo. Acostarse con ella. Él le dijo. ¿Cómo voy yo a hacer esto contra este hombre? Y pecar contra mi Dios. Levantó a un hombre de altura. En medio de cualquier circunstancia. Y por todo lo que pasó. Se mantuvo fiel. Al Dios que él reconoció. Lo había mandado allí. Y de allí lo sacó Dios. Usted sabe la historia. Lo sentó en el trono. Lo puso con el segundo. Después de Faraón. Y ahora llegan los hermanos. Ahora se muere su papá. Y sus hermanos. Que sabían lo que habían hecho. Y que sabían que José sabía lo que ellos habían hecho. Porque ya José lo había enfrentado. Y les dijo. No se preocupen. Ustedes creyeron. Ustedes creyeron que me iban a hacer mal. Pero Dios me mandó aquí para salvar muchos pueblos. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces. Entre hermanos. Surgen muchos problemas. Y casi siempre. Los padres son los que salen. A poner el freno. Y hacer la paz. Pero ahora papá se murió. Ahora se murió el viejo. Y se reúnen todos. Se dicen. Vamos a enterrarlo. Él pidió esto. José hizo lo siguiente. Escúchame. El segundo. El segundo. En todo el pueblo de Egipto. Va a pedir permiso a Faraón. Para que lo deje enterrar a su papá. En Canaán. Génesis. 50. 4 y 6. Pasados los días de su luto. Habló José a la casa de Faraón. Diciendo. Si he hallado ahora gracia en vuestros ojos. Os ruego que me habléis en oídos de Faraón. Diciendo. Mi padre me hizo jurar. Diciendo. He aquí. Yo voy a morir. En el sepulcro que acabé para mí. En la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego pues. Que vaya yo ahora. Y sepulte a mi padre. Y volveré. Y Faraón dijo. Ve y sepulta a tu padre. Como él te hizo jurar. Y fue. José. A pedir permiso a Faraón. Para ir a sepultar a su papá. He dicho ya dos veces que José fue a pedir permiso. Ahora tres. Porque José tenía mucha autoridad en Egipto. Usted sabe que Faraón le dio a José toda la autoridad sobre el pueblo. Y que cuando la gente se quejaba. Le dijo. Vaya donde José. Él es que está a cargo de todo eso. Pero ahora José no se toma la autoridad de pasarle por encima a Faraón. Y quizás podía haberlo hecho sin ningún problema. Pero él fue a pedir permiso. Para hacer algo a favor. O lo que su papá le pidió. Que lo enterrara ya. Me llama mucho la atención mis amados. Porque es muy muy pero muy común. Especialmente en la iglesia. Y cuando hablo en la iglesia. Estoy hablando en la iglesia general. En que la gente le pasa por encima a las autoridades. Y hace lo que quiere. Porque estamos en la iglesia. Y nos tomamos a veces la autoridad de estar mandando y haciendo y diciendo a la gente que tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. Sin consultarlo con lo que está por encima. Hace unos años yo estaba asistiendo al pastor Orlando Muriel. Cuando él estaba a cargo de la iglesia de New Jersey. Y estaba trabajando. Y mi pastor Radamés me llamó. Y me dijo que quería que yo ministrara esa noche aquí. Y yo le dije, pastor, con mucho gusto le hiciera. Pero yo estoy supuesto a ministrar en New Jersey esta noche. Y él me dijo, ay, 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 espérate entonces. Y yo, no, si usted quiere yo llamo al pastor Orlando y le digo. Me dice, no, 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 no. Déjame yo llamarlo. Y como a los 10 minutos me llama y me dice, ya está todo arreglado. Tú vas a ministrar en el Bronx esta noche. Pero a mí lo que me quedó, mi amado. A mí lo que me quedó en el corazón. Fue que el pastor cabeza de este ministerio. Llamó a un subalterno. Para pedirle permiso para usar a otro subalterno. Eso a mí me, desde ese día hasta acá, eso a mí no se me ha olvidado. Porque aunque el pastor Orlando está por debajo de él. Él era que estaba a cargo de mí esa noche. Y para usarme a mí en otro lado, él fue a pedirle permiso al pastor Orlando. Para que yo pudiera ministrar aquí esa noche. Eso a mí se me quedó y nunca se me ha olvidado. De lo que es el respeto a la autoridad que está ahí. Y les voy a recomendar algo. Nunca le pase por encima. Aunque sea el hermanito más pequeño que usted ha visto que está allí en la puerta. Si ese hermanito le dijo, párese ahí en lo que está orando. Párese ahí en lo que está orando. ¿Por qué él es que está en autoridad? No, porque aquí yo soy pastor. ¿Cómo usted me va a decir a mí? Cuidado. Te estoy diciendo que el número dos en Egipto. Pidió permiso para hacer algo. Que estoy seguro que el faraón no le iba a decir que no. Pero pidió permiso. Se sometió bajo la autoridad que está por encima. Y no se movió hasta que el faraón no le dijo. Veías lo que dijo tu padre. Y luego que recibió el permiso. Dice la palabra que cogió una escolta grandísima. Versículos 7 y 8. Dice entonces José subió para sepultar a su padre. Subieron con él todos los siervos de faraón. Los ancianos de su casa. Todos los ancianos de la tierra de Egipto. Ocho. Y toda la casa de José y sus hermanos. Y la casa de su padre. Y solamente dejaron en la tierra de Gosén. Sus niños. Sus ovejas y sus vacas. Cuando yo leí esto. Usted ha estado a veces haciendo algo. Y se le prende una bombillita. Y le recuerda algo. A mí se me prendió una lámpara bien grande. Porque ellos todos fueron. Pero dejaron detrás. Los niños. Y el ganado. Y el Señor me acordó. Que cuando Moisés fue donde faraón. A decirle deja ir a mi pueblo. Un día el faraón lo llamó. Y le dijo. ¿Quiénes son los que van? Y Moisés le dijo. Va todo el mundo. Está en Éxodo. 10. 8 y 11. Quiero que lo leamos. Porque es necesario. Que usted lo vea. Para que no crea. Que yo lo estoy inventando. Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante faraón. El cual les dijo. Anda. Servida. O Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? La pregunta no está de más. Creo que te pasaste. Versículo 9. Moisés respondió. Hemos de ir con nuestros niños. Con nuestros viejos. Con nuestros hijos. Con nuestras hijas. Con nuestras ovejas. Y con nuestras vacas. Hemos de ir. Porque es nuestra fiesta solemne. Para Jehová. Y les dijo. Así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo? Escuche. Escuche al faraón hablando. ¿Cómo? Os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños. Mirad como el mal está delante de vuestro rostro. El 11. No será así. Ir ahora vosotros los varones y servid a Jehová. Pues esto es lo que vosotros pediste. Y los echaron de la presencia de faraón. ¿Por qué te estoy haciendo mención de esto? Ellos dejaron a los niños. La primera vez que regresaron. Que salieron de Egipto. Usted sabe. Hay un decir que dice. Que la costumbre hace ley. Lo que usted hace constantemente. Se convierte. En una costumbre. Al punto de que usted hace las cosas. Y ni siquiera se da cuenta que le está haciendo. Porque eso es lo que usted siempre hace. Parece que en Egipto se acostumbraba. A retener a los niños. ¿Usted sabe por qué? Porque eso obligaba. Al resto a regresar. ¿Cuántos de nosotros. Padres en nuestras naciones. Que hemos salido de allá. Para venir aquí a buscar un futuro. O lo que sea. Mejor economía para ellos. El único deseo que hay es regresar a ver a esos muchachos. Porque eso. Eso es lo que nos atrae. La descendencia nos agarra. Y el faraón. Sabía. Que si se llevaban a los muchachos. Quizás no regresaran. Pero si los muchachos estaban allá. De seguro que iban a regresar. José y todos los que fueron a. A enterrar a Jacob. Regresaron. Porque tenían algo de mucho interés. Que dejaron allí en Egipto. Regresaron otra vez. Siguieron su vida. Y de repente. Le llegó el tiempo. De morir a José. Y José los llama. Y les dice lo mismo. Su deseo. Igualito. Que el deseo de Jacob. José quería. Que lo llevaran a Canaán. No porque él tenía su. Su corazón en Canaán. Sino por esta razón. Génesis 50. 22. Habitó José en Egipto. Y él hizo la casa de su padre. Y vivió José. 110 años. Y vio José los hijos de Efraín. Hasta la tercera generación. Y los hijos de Maquir. Hijo de Manasés. Fueron criados. Sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos. Yo voy a morir. Mas Dios. Ciertamente. Os visitará. Y os hará subir. De esta tierra. A la tierra que juró. Abraham. Isaac. Y Jacob. Él estaba muy pendiente. De lo que Dios había dicho. Él estaba. Pero muy pendiente. A lo que Dios había dicho. Y él hizo jurarlos a ellos. A los hijos de Israel. Diciendo. Dios ciertamente. Os visitará. Y me van a llevar de aquí. Él va a venir. Y los va a visitar. Y los va a sacar de aquí. Y los va a llevar. A la tierra que él prometió. E hizo jurar a los hijos de Israel. Diciendo. Dios ciertamente. Os visitará. Y llevaréis. De aquí mis huesos. Aunque sean los huesos. Yo quiero que lleguen. Allí sean parte. De lo que Dios ha dicho. Y murió José. A la edad de 110 años. Y lo embalsamaron. Y fue puesto en un ataúd. En Egipto. Y allí se acaba. La historia de José. Pero cada uno. De esa descendencia. De Abraham. Conocía. Lo que Dios le había dicho. Y todos estaban esperando. Que Dios cumpliera la promesa. El problema es. Que Dios se fue. Por un. Por un caminito. Que ninguno de ellos esperaban. Abraham se estableció. En Canaán. Abraham progresó. Inmensamente. En Canaán. Tanto así. Que alguien quiso darle algo. Y yo. No, 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 no. No me den nada. Porque yo no quiero que nadie diga. Yo enriquecí a Abraham. Mi enriquecimiento. Va a venir de Jehová. Y Jehová lo enriqueció. Lo hizo grande. En aquellos lugares. Cuando él quería irse. En un cinto. Le decía. No, no, no te vayas. Esto era una bendición aquí. Y Abraham fue riquísimo. Entonces él estaba bien establecido. Pero los hijos. También fueron. Bien establecidos. Isaac. Pero los hijos de Isaac. No fueron igual que su papá. De nuevo. A veces el refrán. De tal palo. Tal astilla. Se hace. Pero otras veces. Es tan buena cabeza. Y tan mal cabello. No se parecen en nada. A los padres. Pero. En medio de todo eso. Dios siguió hablando con sus hijos. Hablo con Jacob. Le declaró quien él era. Le juró que lo iba a devolver a la tierra. Y lo trajo. Y allí se estableció Jacob. Pero Dios que conoce todas las cosas. Provocó una sequía. Provocó un hambre. De forma que ellos tuvieran que salir de allí. Y moverse a una tierra. Porque Dios le dijo a Abraham. Ten por cierto. Que tu descendencia. Va a ser esclava en una tierra. Por cuatrocientos años. Y usted se preguntará. ¿Y qué necesidad había de eso? ¿Alguna vez se lo ha preguntado? Yo sí. ¿Qué necesidad había? Que la descendencia de Abraham fuera esclava. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Si Dios podía haberlos establecido allí. Y se acabó. Pero Dios le dijo algo a Abraham. Que eso iba a estar allí. Hasta que llegara al colmo. La maldad de los amorreos. Entonces había una razón. Por la que Dios iba a sacar a su pueblo de allí. Porque había algo que se estaba cocinando. De lo que Dios no quería. Que su pueblo fuera participante. Y usted está hablando pastor aquí. De Jacob y de Egipto. Y que de los muchachos. Que se fueron. Y que los dejaron. Y ahora está hablando de esto. Amados. Dios quiere levantar. Despertar tu mente. Para que tú veas. Que el plan que se está haciendo hoy día. Es contra nuestros hijos. Es contra nuestros hijos. Ya los viejos. Ya estamos listos. Olvídese. Ya a nosotros no nos cambia. Pero si cambian la mentalidad de nuestros hijos. Cambian la descendencia. Y cambian el resto de lo que se levante. Amados. Lo que se está levantando en las escuelas. No es contra los padres. Es contra los hijos. Y lo están haciendo. De una forma. Que usted y yo. Vemos lo que hay. Pero a nuestro muchacho. Se lo pintan de una forma. Que es completamente diferente. Para ellos. Es para. Para que ellos se sientan libres. De ser como quieren ser. Para que sean felices. Lo que no le están diciendo. Es todas las consecuencias. Que esa clase. Que eso va a traer para ellos después. Por eso mi amado. Por eso es que tú tienes que hablarle a tus muchachos. Más que hablarles. Es que ellos vean en ti el ejemplo. De cómo se vive en la iglesia. Que vean en ti el ejemplo. Ora por tu descendencia. Que no se queden ellos en Egipto. Y tú te vayas a. A Canaán solo. Pide a Jehová que los cuide. Le entrego mi descendencia a Dios todos los días. Todos los días. Sí a todos mis nietos. Todos. Rogando a Jehová que los guarde. Que no permita que su mente sea carcomida. Por este germen que quieren inyectarle. Y meterle a la fuerza. La menor de nosotros comenzó. A trabajar en el sistema escolar. Del pueblo donde vivimos. Y desde que ella me dio la noticia. De que había sido aceptada. Yo estoy orando a Dios. Para que Dios la use a ella. Para impartir algo a estos muchachitos. Porque ella está trabajando con muchachitos de educación especial. Y son muchachitos muy susceptibles. Y yo estoy orando que ella sea el buffer. La separación. Entre lo que le quieren meter por el otro lado. Y que ella esté allí haciendo una separación entre esto y aquello. Y mi niña no está viniendo a la iglesia. Pero en ella está la semilla. Amén. En ella está la semilla. Y ella conoce al Señor. Tiene sus. Sus reacciones y sus cosas. Pero ella sabe quien es Dios. Por eso es mi oración que ella sea ahí. La separación entre esto y aquello. Porque la trama, mis amados. Es contra la descendencia. Y si tronchas la descendencia. Paras el propósito. Todo lo que pasó. La descendencia de Abraham. No la pasó simplemente por pasarla. Sino porque el propósito de Dios. Tenía que cumplirse en ellos. Y la forma en que Dios cumple su propósito. Eso nomás le toca a él decidir. José lo entendió. José fue vendido por sus hermanos. Tratado como un esclavo aquí. Metido en la cárcel. De todo. Trece años. Pero él entendió que todo eso era parte del proceso. Y del propósito de Dios. Y así se lo dijo a los hermanos. Cuando murió Jacob. Los hermanos fueron derechitos a decirle. Papi dijo que nos trataras bien. Básicamente fue lo que le dijeron. Porque ya se murió a quien nos protegía. Entonces. Ellos creían que José los iba a acabar. Y José le dijo. No tranquilos. Tranquilos. Yo sé lo que. Yo sé quien me mandó aquí. Yo sé por qué pasó todo esto. Tranquilos. Él lo entendió. Y nuestros muchachos van a entender el propósito. Cuando vea que tú vives el propósito. Termina diciendo. Que José. En sus rodillas. Crió hasta su cuarta generación. Los nietos de su hijo. Los tuvo en sus rodillas. Entonces mis amados. Algo vieron los hijos. En el viejito ya de 110 años. Que les fue inspiración. Porque ellos siguieron. El consejo. Y siguieron siendo parte. Del pueblo de Israel. Ellos pueden decir. No nosotros nacimos aquí en Egipto. No tenemos nada que ver con ustedes. Pero no. Su papá les enseñó a ellos. Quienes eran ellos. Enseñala a tus hijos. Que ellos son hijos de Dios. Que no son cualquier cosa. Que son hijos de Dios. Que son herencia santa. Que herencia de Jehová son ellos. Enséñalo. Díselo de vez en cuando. Hablaba con los hermanos el domingo. De New Jersey. Les decían. Ora por sus hijos. Si ellos no quieren que usted les ponga la mano. Olvídese. No es que usted les ponga la mano. Lo que va a hacer. Usted echa atrás de ellos. El nombre de Jesús. No es usted que tiene poder. Es el nombre de Jesús. Ore a Jesús. Entréguele a sus hijos a Jesús. Siga. Siga orando por ellos. Y así estuvo José. Hasta que murió. Usted ni se dio cuenta. Pero pasamos por todo el libro de Génesis. Mirando los procesos de Dios. Con cada una de estas generaciones. Ellos llegaron a Egipto. Como realeza. Éxodo capítulo 1. Dice que cuando llegaron allá. Llegaron unos cuantos. Estos son los nombres de los hijos de Israel. Que entraron en Egipto. Con Jacob. Cada uno entró. Con su. Familia. Rubén. Simeón. Leví. Judá. Isaacal. Sabulón. Benjamín. Dan. Neftalí. Gad. Yacer. Todas las personas que nacieron a Jacob. Fueron setenta. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos. Y toda aquella generación. Y los hijos de Israel. Fructificaron. Y se multiplicaron. Y fueron aumentados. Y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos. La tierra. Llegaron setenta. Y en unos cuantos años. Dice que la tierra de Egipto. Estaba. Llena de ellos. Nosotros somos muy. Muy rápidos a. A mirar y a comentar. Y cuando te ve un judío por ahí. Que anda como con siete o ocho muchachitos. Guau. Cuánta gente se la pasa teniendo muchachos nomás. Usted no conoce mi amado. Su cultura primero. Y después. Que ellos creen. Que de uno de esos van a ser un mesías. Amén. Pero dice que ellos. Se hicieron fuertes en extremo. Y de ellos se llenó la tierra. Parte de la promesa. Que Jehová le hizo. A Abraham. Fue que en él. Serían benditas. Todas. Las familias de la tierra. Vaya a cualquier parte del mundo. A cualquier nación del mundo. Y allí usted va a encontrar uno de los hijos de Abraham. Y son gente próspera. Son gente que cuidan su descendencia. Son gente que no quieren que su descendencia se contamine. Tanto así. Que ellos forman sus propios vecindarios. Y hacen sus propias escuelas. Para ellos educar a sus hijos. Y nosotros decimos. Ay pero es que ellos pueden. Que nosotros no. Usted cree que ellos comenzaron así. Esa gente vinieron huyendo en la segunda guerra mundial para acá. Y ellos no trajeron riquezas. Pero se fajaron a hacer lo que tenían que hacer. Y cuando tienen que formar una. Mira. Ellos hacen lo que sea. Ellos mueven cielo y tierra. Para lograr lo que ellos quieren hacer. En New Jersey. En uno de los pueblos allá. Ellos decidieron que como los sábados. Era un día que ellos no podían moverse. Y no estoy alabándolos. Por la estrategia. Sino por el empuje. Porque yo creo que. Lo que estaban pretendiendo hacer. Que hicieron engañarse a ellos mismos. Ellos hicieron. Lo que le llaman un erup. Ellos tiraron un cable. Por todo el pueblo. De modo que envolviera el centro comercial. Y pusieron allí unas. Unas banderitas y. Cosas para distinguir. El límite. Entonces ellos consideraban eso. Una extensión de su casa. De modo que ellos pudieran. Porque en la casa. Ellos pueden moverse. Y hacer cosas. Pero afuera no. Entonces hicieron eso. Para pretender. Que esa era su casa. Y así podían hacer lo que quisieran. Yo considero la motivación. Muy equivocada. Pero lo hicieron. El pueblo decidió. Que eso no estaba bien. Porque ellos habían puesto. Esos alambres. En los postes. Que le pertenecían al pueblo. Y los llevaron a la corte. Y todo. Ellos pelearon eso. Fueron a pelear. Por el derecho. De ellos poder moverse. Y ganaron. De nuevo. No los estoy alabando. Por lo que hicieron. Sino por el esfuerzo. Y como ellos. Como ellos pelean. Por lo que ellos creen. Que son sus derechos. Muchos de nosotros. Mis amados. Nos acobardamos. Y no hacemos nada. Por miedo. Y permitimos entonces. Que nuestros hijos. Paguen las consecuencias. Usted sabe lo que. Usted sabe lo que le están haciendo. A sus hijos en la escuela. Usted sabe lo que le están enseñando. Perdone. Pero la gran mayoría de nosotros. No tenemos ni idea. Pero hacen una noche. De padres e hijos. Padres y maestros. Y usted no va. Y usted busca. 80 mil excusas. Es que yo no entiendo inglés. Es que a mí no me gusta. Es que esa gente me den a mí. Me miran así de lado. Perdóname. Les voy a decir lo siguiente. Eso. Eso. Afecta a sus hijos. Por dos razones. Primero. Porque usted no sabe. Lo que están haciendo con ellos. Y segundo. Los maestros no saben. Quién es usted. Usted no habla inglés. Dígale que usted necesita un traductor. Usted no sabía que usted estaba en su puesto. Pero verle un traductor. Y vaya a representar a sus hijos. Preséntese allí. Diga. Yo soy el padre fulano de tal. Así es. Dígame. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que le están enseñando? Explíqueme. Pero no. Yo llegué cansado del trabajo. No quiero ir para allá. Si su cansancio es su trabajo. Le impide a usted ir a ver con. ¿Qué es lo que le están enseñando a sus hijos? Espere que sus hijos aprendan todos esos disparates. Y comiencen a hacerlo. Entonces el dolor de cabeza va a ser peor. Preocúpese por sus hijos. Mis amados. Esa noche. Es para que usted vaya a conocer. Quienes son los maestros. Pero más. Para que ellos. Lo conozcan a usted. Yo iba a todas. Y cuando decían. Bueno ya acabé. Y se salía todo corriendo. Y me quedaba ahí sentado. Salían todos. Entonces yo vi. Yo soy fulano de tal. El papá de fulano. Dígame. ¿Cómo están las cosas? Oh. Esa muchachita es un deleite. No, no, no. Dígame. ¿Qué es lo que le están enseñando? Yo quiero. Yo quiero que usted me explique. ¿Qué es lo que están haciendo? De la cara por sus hijos. Mira a sus hermanos judíos. Ellos no permiten que nadie le eduque a sus hijos. Y se van y pelean contra el gobierno. Para que los dejen formar sus escuelas. Y donde quiera que hay un pueblo. Que la gran mayoría son judíos. Ellos tienen sus propias escuelas. Porque les interesa la descendencia. Es necesario que tus hijos te vean a ti interesados. En lo que ellos están aprendiendo. Y si hay algo que usted no está de acuerdo. Vaya y dígalo. Vaya y dígalo. Amén. Sí, señor. Yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, es. Ah, porque ese es el currículum. Yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, es. Pero si usted se lo deja a otro. Está haciendo lo que quería hacer el faraón. Váyanse usted y dejen aquí los niños. Sí, es. Sí, es. Y después más adelante pagamos las consecuencias. De muchachos que están. Entonces vamos a tener que llevar rodillas doble y triple. Para que Jehová tenga de ellos misericordia. Ellos son parte del propósito. Recuerden, es la promesa de Dios. Amén. Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Son parte del propósito. Pero muchas veces ese propósito tiene que pasarlo a ellos por ciertos. Que muchas veces no son agradables. Una hermanita me llamó y me estaba pidiendo consejo porque su hijo esto, porque su hijo aquello. Dice, mi hermana, ¿tú crees en la palabra de Dios? Sí, pastor. Entonces confía que Dios va a hacer con él lo que tiene que hacer. Pero es que él está así, que él está así. Digo, a veces Dios tiene que llevarnos. Ahí, ahí. A caernos del precipicio. Cuando ya usted no pueda más. Que se vaya acá. Entonces Dios llega. Pero tiene que llevarte hasta ese punto. Para que entiendas tu error. Porque si te sacas sin entenderlo, vuelves a lo mismo. Amén. Y Dios lo va a llevar a él hasta el punto que él no pueda más. Lo otro ya me llamó. Aquí está llorando. Que él no entiende. Que su vida no. Ahí está Dios actuando. ¿Cree que Dios está actuando? Y cada vez que Dios comienza a hacer sus cosas, mis amados, es porque ha llegado el tiempo. Pero él no lo va a hacer antes de tiempo. Pero si tú no haces tu trabajo. Le estamos buscando sufrimiento innecesario a nuestros muchachos. Ay, papi. Pero es que tú siempre estás en el medio. Dale gracias a Dios que tu papá está en el medio. Amén. Pero yo no me perdía en una reunión de esa. De padres y maestros, no. A mí me van a conocer. Y otra cosa, recuérdese. Usted no se está representando a usted. Usted está representando a su hijo o a su hija. ¿Qué le digo con esto? No vaya con unos pantalones rotos y unos zapatos sucios. Usted está representando a su hijo. Amén. Póngase ropa. Límpiese. Báñese. Sí. Amados, porque yo he ido a esas reuniones y a veces veo padres allí. Que parece que salieron de un lodazal. Ustedes vienen a hablar con los maestros de sus hijos. Todo sucio. ¿Qué se cree usted que es la impresión que ese maestro tiene de ese muchacho? Mira cómo anda el papá. No. Yo me ponía mi trajecito. O sea, viejo. Mis zapatos ahí. Y ahí voy. Hasta el día de hoy yo veo a mucha de esa gente en la calle y me llaman Mr. Abreu. Perdónenme, yo no estoy tratando de echarme pompa con esto. Se estoy diciendo lo que significa que usted vaya a representar su descendencia. Y allí llegaron 70. Y se fortalecieron tanto. Y se propagaron tanto. Que oiga lo que sucedió. Versículo 8. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey. Que no conocía a José. Y dijo a su pueblo. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Cómo era el pueblo ya? Mayor y más fuerte que ellos. Ahora pues, seamos sabios para con él. Para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos. Y pelee contra nosotros. Y se vaya de la tierra. Aquí hay muchas cosas encerradas. No solamente se dio cuenta que el pueblo ya era mayor que ellos, sino que tenía miedo de que si se armaba una guerra, el pueblo se fuera con los enemigos. Y no solamente eso, sino que se fuera de la tierra. ¿Usted le dio eso? Muchas veces, el pueblo que llegó como realeza, ahora es tratado como una amenaza. Llegaron celebrados, recibidos por los reyes faraón, puesto en lugar de deferencia, pero ahora se convirtieron en una amenaza. Y decidieron, vamos a hacer algo para que no suceda eso. Usted conoce la historia. Le dieron órdenes a las parteras de que mataran a los hijos varones. Para disminuir el pueblo, para sacarle fuerza, pero tampoco querían salir de ellos. Porque muchas veces, mis amados, el que llegó con realeza, después de dos o tres días, se convierte en un problema. Usted llegó aquí, lo recibieron muy bien. Y la familia allí, oh, qué bueno. Y tres, cuatro días después, usted estaba como Lázaro. Lázaro, si no se la llevó, lea la historia de Lázaro. Que dijo la hermana, que a los cuatro días, ¿qué cosa? Ya venía. Si lo recibe, muy bien, pero después ya usted llede. Y comienzan a suceder cosas en aquel lugar, y usted se pregunta, pero antes la nevera estaba llena, y ahora no hay ni agua. Están provocando ciertas cosas. Entonces, llegó Israel a Egipto, muy bien, recibido con mucha pompa, pero ya herían. Y no porque quería que se fueran, sino porque querían agarrarlos, para que ellos fueran parte de lo que Egipto quería lograr. En los años 15, 16, por ahí, se armó aquí un movimiento en contra de los inmigrantes. Yo no sé si usted se acuerda, pero es una cosa terrible. Y muchas ciudades en esta nación tiraron leyes en contra de los inmigrantes. Usted sabe que aquí, la fuerza que levanta y que mantiene el trabajo de esta nación son los extranjeros. Y los trabajos peores y que requieren de más esfuerzo, lo hacen aquellos que no tienen otra posibilidad. En los campos de agricultura, nuestros hermanos trabajan de sol a sol, doblados allí el día entero por centavos. Pero son los que mantienen la economía de esta nación fluyendo. Por eso, en esos años se armaron muchísimas leyes por muchísimas ciudades cuya población se había llenado de inmigrantes a lo que ellos le llaman ilegales. Entonces, tiraron leyes que decían que los dueños de casa no podían rentarle a nadie que no tuviera sus documentos. Y eso comenzó a regarse por toda la nación. En Pensilvania, hay un pueblecito que se dedica a la cosecha de tomates. Allí está establecida una compañía que hace salsa de tomate y ketchup y esas cosas. Y tiraron esa ley. Perdónenme, hermano, pero si usted tiene la posibilidad de conseguir su trabajito de cierta categoría por su estatus social, usted va a buscar el otro. Usted no va a estar doblando rodillas y tirado en un campo cosechando tomates el día entero. Pues como les prohibieron las casas, le dijeron que no podían rentar casas, se fueron todos. Se quedó el pueblo vacío. Se dañó la cosecha de tomates. Yo no sé si usted se acuerda, pero hace unos poquitos años atrás que un tomate aquí costaba muchísimo. A mí me gusta el sándwich de bacon con tomate y lechuga, el BLT. Entonces ahora, para ponerle a usted una rueda de tomates, le cobraban 50 centavos. Así estaba, porque no habían tomates. Se dañaron todos por causa de esa ley. Se fueron todo el mundo y se dañó todo. Otro en el sur, allí, creo que fue en Georgia. Allí cosechan muchos las sandías, watermelon. Hicieron lo mismo, se fue todo el mundo, se dañó la cosecha de watermelon. Como la economía se fue al piso. Como ya no había nadie rentando las casas. Como los pueblitos se hicieron desiertos, abolieron las leyes enseguida. Ahora, para que la gente volviera, tuvieron que aumentarle el sueldito que le pagaban. Usted ve a Dios obrando todas las cosas. Ahora ganaban más, ahora los respetaban más. Y nadie estaba preguntándole, ¿cuál es tu estatus? Egipto recibió a Israel. Y cuando se olvidaron de José, pasaron unos cuantos añitos. De repente, ya no eran deseados más que para ser esclavos. Y usted se pregunta, de nuevo, ¿por qué tuvieron que llegar allí a ser esclavos? Bueno, eso lo veremos más adelante. Y lo digo, más adelante será en otra ocasión, porque ya estamos llegando. Al to be continued, como dice el hermano Andrés. Pero en medio de todo eso, mis amados, se levantó algo. Comenzaron a matar a los muchachos. Pero el Dios eterno, que tiene todas las cosas bajo control, decidió que había llegado el tiempo de comenzar a actuar a favor de su pueblo. Capítulo 2, verso 1, habla de este muchachito que nació un varón de la familia de Leví. Fue y tomó una mujer de la hija de Leví. La que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido por tres meses. Era orden directa de Faraón. Que todo niño que naciera, había que matarlo. Pero nació este niño. Y lo vieron que era hermoso. Y dice que lo tuvieron escondido por tres meses. Yo no sé el hijo suyo. Pero los míos se levantaban de noche a gritar. ¿Usted cree que Moisés estuvo calladito por tres meses? Nunca lloró. Nunca dijo, ¡hombre! ¿Dónde se cree usted que ellos lo escondieron? En la casa. Oiga. Lo pusieron en una canastita en el río Nilo. ¿Usted sabe por qué es famoso el río Nilo? El río Nilo no solamente es famoso porque es uno de los más largos del mundo. Sino porque allí habita el cocodrilo más feroz que hay, el más grande. Pero allí. Allí cuidó Dios. El hombre de su propósito. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces creemos que las cosas son de tal forma, por lo que vemos. Dios te va a cuidar donde sea. Tus hijos van a ser cuidados por Dios donde estén. Pero va a tu parte. Porque sus papás hicieron allí la canastita y la calafatearon por todas partes. Y allí estaba Moisés. El hombre del propósito había llegado. Llegó el momento de Dios comenzar a poner las cosas en orden para él actuar. Muchas veces, mis amados, no vemos que Dios hace nada y de repente todo comienza a cambiar. Llegó el momento del propósito de Dios. Verso 11 dice que usted conoce la historia. Llegó el día, ellos lo soltaron y la hija de Faraón lo cogió y lo crió como si fuera hijo suyo. Pero Moisés creció entre sus hermanos porque ella buscó a alguien que se lo criara. Ella no podía criarlo, usted sabe. Entonces le buscaron a la propia mamá de Moisés para que lo levantara. Y entre medio de todo eso, esa mujer no solamente lo crió, sino que lo educó. Y lo hizo que él supiera quién él era. Versículo 11. En aquellos días sucedió que ha crecido ya Moisés. Salió a sus hermanos. ¿A quiénes salió? No a los egipcios. Y los vio en sus duras tareas y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. Sus hermanos. Él tenía conocimiento pleno de quién él era. Que a pesar de que se crió como egipcio, él no era egipcio. Y cuando vio a alguien maltratando, el hombre se le subió el indio, para no decir el egipcio. Y tomó cartas en el asunto. Y usted sabe la historia. Al otro día vio que habían dos de ellos peleando y él quiso intervenir y le dijeron, ¿Quién tú eres? ¿O acaso piensas hacer con nosotros como hiciste con aquel? Y él se dio cuenta que lo habían descubierto y a correr. Pero en medio de todo esto, el pueblo seguía en Egipto. Y la esclavitud se iba intensificando. Y el dolor era peor todos los días. Verso 23. Aconteció después de muchos días. Murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. No era que Dios se había olvidado. Dios no se olvida de su palabra. Dios no se olvida de lo que prometió. Pero Dios tiene un día para actuar. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Me fui a investigar acerca de esta palabra que se usa ahí como reconocer. Y es la palabra yadá. Que se traduce conocer. Conocer qué hacer y contestar. Esos son tres de los montón de significados que tiene esa palabra. Pero entre ellas dice conocer qué hacer. Llegó el momento de Dios actuar. Pero tú sabes lo que tuvo que suceder para que llegara ese momento. Se aumentó la opresión contra ellos y comenzaron a clamar. Cuando Dios quiera actuar en tu vida, Dios va a buscar un motivo para que tú comiences a clamar. Perdóname, pero muchas veces como no soy yo, no me duele. Y decimos amén. Pero es un amén indiferente. Pero cuando te tocó a ti, ya la cosa es diferente. Cuando Dios comenzó a apretar allí la situación. Entonces comenzaron a clamar. Y no solamente a clamar, sino que hubo un gemido. Ahora subió un gemido a Jehová. Y de allá dice que Jehová los miró, se acordó del pacto y los reconoció. Pero todo eso estaba en una promesa que Dios le hizo a aquel viejito como 600 años antes. Dios no se olvida de sus promesas. Y quiero terminar diciéndote esto. No te olvides tú de lo que Dios te ha prometido a ti. La Biblia está llena de promesas de Dios. Y muchas veces la usamos nomás cuando nos conviene. Pero la promesa de Dios es firme siempre. No deja de ser porque tú no te acuerdes. Porque quien se acuerda de lo que prometió es el fiel y el verdadero. Dios hace muchas cosas para llevarnos al punto que Él quiere que lleguemos. Para ponernos donde tenemos que estar. Para provocarnos a buscarle. Pero muchas veces no entendemos qué es lo que está pasando. Dios quiere cumplir sus promesas. Dios no quiere que tú seas esclavizado por tus propios pensamientos. Dios quiere que tú comiences a cambiar tu mente. Dice el apóstol Pablo para que transformemos. Para que nos transformemos. Aquí arriba. Y comencemos a ver a Dios. Como Él quiere que lo veamos. La promesa de Dios se cumple en el día que Él decida. Pero cada paso que nosotros tenemos que dar para llegar allí. Tiene un propósito. Y el propósito es lo que Dios quiere cumplir en nuestras vidas. Amados. El pueblo de Israel fue a Egipto con un propósito de Dios. Y muchas veces no lo entendemos. Miramos la causa pero no vemos cuál era. Bueno miramos el resultado pero no vemos cuál fue la causa. Pero lo que Dios tiene planeado para ti. Es lo que tú necesitas vivir. ¿Por qué yo? Porque tú lo necesitas. Y no muchas veces será de nuestro agrado. Perdóname. Muchas veces no será de nuestro agrado. Pero cuando Dios termina la obra. Cuando Dios perfecciona la obra. Entonces será para la gloria de Dios. Y te va a levantar a ti del polvo. Donde tú mismo te metiste. Y se los miró Dios. Y los reconoció. Eres hijo de Dios. Sea lo que sea que tú estés pasando. Dios te va a mirar. Y Dios te va a reconocer. Amén. 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 Pastor me dejó con la pregunta en la boca. ¿Por qué? Tu vi continuo. Que Jehová siga enseñándonos mis amados. Él siga guiándonos. Y Él siga mostrándonos. ¿Qué es lo que Él está haciendo en nuestras vidas? Es verdad que a veces no entendemos lo que Él está haciendo. Y que es doloroso el camino. Pero te voy a decir algo mi amado. Nada se disfruta más. Que aquello que te ha costado. Y a Dios le ha costado absolutamente todo. Para tenerte a su lado. Disfruta el proceso. Porque en el proceso aprenderás quién es Dios. Cómo Él se conduce. Y cuál es su destino para ti. Te bendigo Dios eterno. Te exalto. Porque tú eres Dios que siempre, siempre, siempre has estado a nuestro lado. Gracias papá. Porque en medio de todas las tribulaciones. Y de todo lo que nos ha pasado. Dios mío. Tú has cumplido tu propósito. Y tu promesa ha sido fiel. Ayúdanos oh Dios a mirarte a ti Señor cumpliendo tu palabra. Ayúdanos oh Dios a no quejarnos Señor eterno. Sino a esperar que tú obres. Y en medio Señor eterno del proceso aprendamos. Cómo tú quieres que nos conduzcamos. Reforma nuestra mente Dios mío para ser la tuya. Déjanos verte a ti Señor eterno actuando en nuestras vidas. Y que en medio de todo lo que pasamos. Tu nombre sea glorificado. Llévanos de tu mano papá. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este ha sido su programa. Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros. Escríbanos al. P.O. Box 70 Bronx, New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!